Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis febrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mi vida, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted es que usted me desespera, me mata verlo crecer Y hasta la vida tira, por vencer el miedo, debe serlo antes Usted es que usted me desespera, me mata verlo crecer amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata de enloquecer. Y hasta la vida tierra, cuando vencer el miedo de besarlo a usted, que usted me desespera, me mata de enloquecer. Y hasta la vida tierra, por vencer el miedo de besarlo a usted. Música 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 Música